y dale a me gusta comenta este video suscríbete activa la campana de notificaciones el primer iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo a los foques radio la plataforma que te pone adelante y adelante tú lo sabes bienvenidos a los foques divorcio show esta noche el chico sándice y luce diferente tenemos esta noche a Josh y Dior en la casa la pareja inseparable que esa silla se ha pasado por encima de la silla la otra pareja que esta silla no ha podido destruir trataremos esta noche de que se vayan en Google diferente hoy pase por aquí el ganador de esta noche señores oigan lo siguiente miren agarra aquí dándole a me gusta bajen esa vaina dele ahí hermano pégese aquí ven de un prontico donde usted el café de Herrera café de Herrera y como ve la gente el café de Herrera tu sabes como ve la café la gente en Herrera no se no se diga a la gente que le den me gusta denle me gusta y síganlo señores miren la moña aquí hay dos llamadas millonarias en medio de la entrevista una y terminando otra me encanta concierto es rocha y sábado eso para que se vayan rolay denle no me gusta y ten pendiente paso el número ahora entrando de una vez en materia ¿quién es Betania? diablo bueno diablo ¿quién es Betania? bueno Betania eso fue una seguidora ahí que apareció una seguidora una seguidora una enamorada yo quise agregarle ahí una seguidora ¿a dónde? ¿dónde la seguidora? en tiktok esa apareció en vivo y yo quise yo quise como seguirle la corriente yo vi eso tranquila yo vi eso la cuenta de tiktok ¿es compartida o tienen acceso? no yo la comparto con ella en mi cuenta en mi cuenta aunque son dos cuentas el de Josh el de Josh el tío de redes y él a ella que dio una receta donde Betania entró a robarte el corazón ¿en cuál cuenta fue? en la mía en la tuya ¿tú tienes acceso a la cuenta de él? sí porque subamos los videos habla duro que yo te vi en perrería ahí en páginas yo no eres tan inocente los videos que subimos en esa cuenta por eso tengo acceso y tengo la huella del celular se supone que tengo acceso a eso la huella del celular y todo claro ¿hace qué tiempo fue que entrevistamos a Josh y Dior no tengo la fecha ¿hace cuántos meses? hace como dos meses somos 17 mil continúen entrando señores ok tú no has buscado trabajo bro sí sí lo he buscado el que te ha buscado yo te veo el día entero chulimameando el día entero comiendo chinchero ella está dedicado al amor nadie se puede dedicar al amor en olla ¿quién se dedica en olla? Josh al amor tú no le has exigido al que busque trabajo bueno en verdad él hace a veces él sale y hace cosas por ejemplo cuando le llaman para traducir algo para él da clase también aparece mucha publicidad en cuanto a la pregunta anterior de si estoy buscando un trabajo yo envío currículo a veces me llaman pero cuando me llaman no será que tú has puesto la vara muy alta Josh o sea tú no quieres aceptar cualquier trabajo tú quieres ser profesor de inglés pero mientras eso llega entiendo yo discúlpame que tú deberías hacer otro trabajito porque esa pobre muchacha que tiene toda su fe y su amor puesto en ti hay que salir adelante y con amor no vamos a salir adelante pero ¿cómo se mantienen entonces? publicidad de promociones con picotitos chiquitos y ella te ayuda a ti te da claro o sea ella me ayuda a hacer la publicidad ok ¿y cómo es la repartición? y aparte lo envío en TikTok ok ¿cómo es la repartición? mitad y mitad siempre mitad y mitad siempre usted dice que eso es cierto bueno sí es cierto y a veces también yo hago trenza con mi tía porque mi tía o sea el tema bajé con trenza el cherry kiko trenza yo hago uñas de los piedos uñas natural que luego de la entrevista de acá Diona se fue al salón y ha tenido mucho trabajo con su tía porque la gente va la reconoce y quiere que ella vaya le haga trenza o sea que ella está picando claro fue una bendición la verdad porque han aparecido muchas publicidades mucha promoción mucho esto aquello señores superchay yo Mibel Herrera estamos hablando de William Guzmán saludo a todos los edificios rojos dice vengan a me gusta somos 23 mil ya yo soy Diona ya ustedes majan ¿verdad? no el ajo de la casa no 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 en un en un en vivo en tiktok ella te agarró el mazo no 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 fue eso ¿y qué era? la gente lo interpretaron fue que él se cayó entonces él me dio de que agarra para que tú veamos a mí la gente lo maneja no pensábamos que la gente iba para la gente estaba agarrando no fue eso fue lo que se separaba sí a lo mejor el secreto para que ellos sigan unidos es que no han visto a Linda todavía yo no creo eso cuando vean a Linda se daña todo yo no creo eso porque él estaba cantando un tema leve a ella con palabras muy fuertes ah la verdad cuando él estaba cantando yo no entendía en verdad yo estaba yo andolo pero yo no entendía nada para ella es muy fácil porque ella no ha visto a Linda cuando tú ves y conoces a Linda es que es difícil tú deshacerte de Linda yo sí ha visto a Linda claro no te hace falta eso sí a veces y teniendo a la mujer de tu vida Laura Morena con comodidad no ha pasado a ti no te ha interesado eso Josh verdad no te ha interesado porque si tú quisieras pudieras conocerla uno idealiza o sea uno piensa pero uno tiene que o sea uno uno piensa de verdad no uno piensa en el sentido de que soy humano la pregunta de nosotros es porque ustedes se dan mucho amor siempre están juntos se dan su traquito porque yo voy a que tú bebes entonces como es que ustedes vuelan esa parte después de los tragos como manejar que deseo yo no veo ah que ya no veo te vimos dando los golpes de barriga también que mi morena y vaina que tú pensaste en ese momento tú esta mujer meleando la cadera bueno yo estaba en fuegueo mi mente lo que estaba era muy bueno morena pero dejando los fluidos ustedes hacen el preámbulo pero no llegan a la vaina no llegan a la vaina al final somos boca yo creo que Josh tiene miedo de probar eso y no le guste porque Josh con tanta experiencia ese muchacho se ha movido señor y no ha intentado nada dime la verdad Josh que es lo que a ti te detiene para ser feliz completamente a Diona bueno es real es como que te digo es primero uno conoce mucho a la persona te río porque me voy a reír así ¿no? es bueno porque ustedes saben en verdad ustedes saben que todavía yo es como le digo yo si fui paciente tres años como había dicho anteriormente en donde tuve tres años sin ver a linda dominicanamente que es lo que duran un añito más o sea esa mayoría gana diría yo pero ustedes tienen unos amores públicos ya uno al otro saben los sentimientos hay que ver hay que respetar hay que ver la religión o sea cuál es el momento cuál es el escenario o qué tú estás esperando la boda para cruzarla la boda bueno ustedes saben que hay que arreglar primero este asunto económico ok más o menos organizarnos por ejemplo estamos juntando para el pacifico para comprar diona te digo algo yo creo que está huyendo por fuera él tiene que estar con otra típica no porque si él estuviera con otra persona me hubiera dado cuenta porque en verdad si yo no lo veo en la casa no no eso no bueno si no lo tú sabes que se mide no no porque él le está haciendo así hay que sentir nada entonces cuando él sale de traducir por ahí ¿y qué tú sabes que él está? ah lo que pasa es que a veces traducen en la casa también porque hay muchos clientes que vienen a la casa ok a la casa de él pero él sale a traducir ah sí a la casa de sus mejores amigos siempre la novia está ahí también ella tiene algunas habilidades que te satisfagan a ti que ayúdame por favor ayúdame sí tiene habilidades manuales orales Denise sacame este aprieto por favor ella está entendiendo ¿cómo tú tú logras hacer otras cosas quizás que te complazcan como mujer y a él como hombre ¿qué cosas hace? nada nada no no por ejemplo lo que quiero decir como cuando tú tienes un ejemplo si en un momento que te da el deseo cuando supone algo que haces así que tú te pones no nunca ayúdame no nunca es real y se asustó y todo real real y cómo tú sabes muchacha si eso existe claro que sí todo el mundo tiene que tener eso ayúdame por eso que yo también porque es muy puritana sí claro por eso mismo porque es porque que lo enseñen en la escuela Ranibel Aquino desde New York también Asael Calderón y estamos hablando de camioneros RD mi gente los camioneros de allá de Estados Unidos que siempre nos están apoyando espero que lleguen bien con la carga a sus casas a sus lugares de trabajo coño mano ¿qué te digo? este tipo es raro es demasiado correcto es demasiado correcto no no es que yo sea demasiado correcto sino que con el tiempo tú vas madurando y cuando ya tú sabes lo que quieres tú estás amenazado por alguien de su familia yo quiero un sospecho que vaya a ser claro hay algo que algo profundo ante un mundo con poco amor donde hace falta mucho el amor esto va a ser raro hay algo profundo que yo quiero analizar va a ser raro déjeme investigar algo ustedes tú no ustedes se besan mucho ¿sí? con pasión ¿cómo así? con pasión así cuando tú así tú te ponías así tú así tú sientes muchas cosas ricas y como que te da una energía ¿tú sientes eso? ¿ustedes lo hacen así? bueno pero cuando te besan a mí no se supone que yo me voy a sentir bien no no pero él lo hace muy seguido te beso mucho ah sí sí me besa mucho porque dale vítale y continúa que tú vas bien no lo que pasa es él sabe demasiado él se pone él se pone así de que como jiji pero Josh sabe mucho no será que tú viste aquí como un negocio de la morena la morena estás conectando con la gente vamos a sacar beneficio de aquí y yo te voy a María con el temita de que somos novios y vamos a esperar a Casano no la realidad explícame esa parte la realidad es que cuando yo empecé ese video con ella mi objetivo era que cada vez que ella viera los videos se enamorara más es como que nos vemos bonito el amor como madre era un plan yo estaba en tiempo de conquista y cuando tú estás conquistando una chica ok tú lo logras yo tenía miedo de como que ya me dejara disculpa que ya me dejara o en cualquier momento entonces yo buscaba la forma de alguna forma muy extraña lo que se logró fue que los videos cogieran por otro lado que fue el camino donde nos conocen hoy mucha gente pero esa no era la idea principal yo le decía a ella mami vamos a hacer videos yo le decía a ella nadie sabe si uno se hace videos mira mi amor grabando lo que nosotros hacemos que nos llevamos bien mira que nosotros que nos ayudamos mira ya yo sé pasarte el blober ya te se pasa tu plancha bueno él me da la mitad ¿cuánto? la mitad si sacamos por ejemplo si sacamos 10 mil me da 5 mil ah pero está bien o cuando él trabaja también él me da lo mío mira una vaina nunca fallo un segundito esto va para ti Boris Serrano en el Super Chat Rodman estamos hablando de 89 Beers Liquors somos 36 mil ya señores denle a un me gusta sigan entrando prendan los dispositivos Josh y Dionan a los Fox Radio miren Ali acá tú tienes un super poder mariconístico un maricómetro sí tú tienes un maricómetro tú tienes un imán mire la cantidad de plumas en las personas tú tienes un imán tú tienes tú tienes un ojo biónico y ahora comienza la nariz nueva es gay este tipo y se está tapando es pariguayo es pariguayo yo no lo siento pariguayo no yo lo siento sí porque es honesto de verdad es un tigre sí y si la respeta no será sí claro la respeto pariguayo es que si tú creces en un hogar donde te enseñan el respeto y los valores y por qué tú y respetaste a todas las mujeres con las que tú tuviste dime cuál es la diferencia no porque ya en esas ocasiones vamos a decir yo no o sea como te digo era el tiempo que yo estaba como recién ido de la iglesia yo lo que quería era probar conocer cosas que por 18 años de mi vida no conocí entiendo él conoció a dios y se transformó eso sí yo se lo creo eso está bien no 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 tú no vas a por religiosidad entonces escucharte que fue lo perdido no yo veía además tú sabes porque era en la parte si tú hubiera escuchado la canción que él estaba cantando de que de pocola y vaina sí en tiktok está sucediendo un fenómeno en tiktok atención Francis Javier oigan esta ahora con los regalos en tiktok que te ponen una flor un heladito un pica pollo hay uno uno npc así que se llama voz de la conciencia manauri npc verdad npc buscamos el significado el que ha jugado San andrea vaina verdad San andrea y vainita los 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 policías los transeúntes esos son npc esos son como unos personajes que están ahí cumpliendo una función programado verdad los npc son personajes no jugadores del mundo gaming que ayudan al jugador mediante diálogos diálogos repetitivos y pre pre establecidos me explico en tiktok te dan una flor un chocolate un heladito un pica pollo y se hizo viral una joven en tiktok en estados unidos que se estaba buscando como 4.000 5.000 dólares diarios con los regalitos di que i like ice cream chocolate pero ridiculísimo y parecía un npc así programado así cada vez que le ponían flores y eso y eso vi mucha gente criticándolo en el sentido de que coño hasta que punto tu llegas a exponerte en las redes sociales por par de pesos para no trabajar realmente y vi un sociólogo psicólogo hablando de que las personas dan esos regalos para tratar de controlar algo que es de jabladera y atrás de jabladera y que quiero tomar pistola el diablo para rociarlo ahí ustedes salir de ustedes todo un en vivo de este valle histórico entonces el tipo dice las personas hacen eso darles regalos ese tipo de figura de influencia en las redes para controlar algo sentirse que controlan que controlan algo en el caso tuyo yo lo he visto ustedes en un tono muy alto tú a la mundería y tú dándonos golpes de barriga en esos en vivo de TikTok para irse a viral para que les den más regalos si o no bueno la verdad ustedes saben que con los regalos no se ayuda bastante ahí si te puedo decir que le pusimos un poquito de eso incluso fue como natural así fue como natural o sea eso fluyó natural se dieron cuenta que resultó y continuaron haciendo yo continuamos haciendo lo mismo en verdad porque eso fue que me salió así que como él estaba cantando y yo no empecé a hacer eso pero yo en verdad o sea que si no sale orgánico ustedes no lo hacen no en verdad yo no volvimos a hacer eso y no lo hicimos tampoco por regalitos entonces que hacen aposta la linda historia de amor para que la gente crea como que la película y siga vendiendo que en un mundo tan corrupto y tan purulento ustedes brindan algo bonito si es como orgánico porque mira entonces ya estamos ahí ni siquiera no estamos fijando la gente que no están poniendo los regalos ya es un momento donde queremos como despejar la mente y con cualquier chiste o algo así sé que me pasé porque le puse un ching de señores somos 62 mil miren la que llamada millonaria en breve te tiro una paca de esos movimientos que él tiene en tiktok y todo eso que ha hecho es lo que te ha puesto a ti tan celosa bueno como que porque tú estás muy tóxica lo que pasa es experiencia con ella como así ella le dio una galleta en un live se lo buscó en verdad yo le pedí perdón pero no debí pedirle perdón yo le pedí perdón porque yo no soy violenta entonces no porque la chica él sé que no sé así es por risa y ganó como la gente estaba comentando mucho el miro los comentarios y de repente el dios y yo me dijo yo mi amor yo mi amor 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 porque tú la conocías no fue una simple una amiga vieja dijiste yo me idealicé así como que ah la conozco pero yo lo quería era molestar a ella tú sabías que Betan era una amiga vieja costó bastante bueno en verdad él no lo conoce a ella es padre que para hacer maquillar lo está diciendo como fue la galleta que tú le diste que yo no la vi bueno para mí era de verdad o sea le diste duro oh yo yo tiré la mano así sin pensarla una monazola oye una monazola a ti te dolería mucho que llegara a una Betania cualquiera y se lo llevara oh no se lo puede llevar claro mi amor hay que hay que pasar conmigo primero porque yo no voy a ver a que me llevan ¿cuánto tiempo tienen ustedes de relación? once meses ok en once meses no ha visto a Linda y viene Betania a ver a Linda con ella me moría ella se va a ir y le está imposible no puede permitir eso claro tú estás deseosa tú estás deseosa de probar qué es el amor en sí qué es eso tan lindo que dicen cuando uno está en la intimidad bueno en verdad yo no me lo imaginan sino que yo me imagino casado con mi novio y ya con mi dominican pero tú has visto películas tú no has visto películas donde hacen el amor esperando en Dios yo veo películas pero yo tampoco tampoco yo me voy a poner una vaina que me molesta hubo una película que yo le tapé los ojos ¿cómo que te moleste? que me tapé los ojos una película ¿y qué hacía poniendo una película de ese tipo? no, no porque la película pasamos así en un colmado y la tenían puesta en un colmado una película de lujuria de carne y papa yo le dije mi amor está puesta de los ojos espérate no puede ver eso tú sabes tú sabes que tú no eres de nacionalidad dominicana ¿verdad? eh Diona los papeles tuyos están en proceso ¿verdad? sí, sí tú sabes que tú ahora mismo admitiste que cometiste un crimen ¿qué crimen? le dio una galleta a él fácilmente la deporta y él dijo que no fue una sola que fueron varias ¿tú sabes que te puedes deportar? que le asalador mi hermano es que no no, no, no ya está bien es que déjame decirle también ya está bien no te lleves de eso yo no tengo miedo déjame decir yo me la gané yo me la gané en verdad si mi novio se pone y que va a decirle a una chica yo te amo también mi amor dime ustedes ¿qué iban a hacer? sí, sí, no eso está bien yo me parece que ella muy ingenua pero mira a ti va a llegar el momento en que tú le vas a decir a los seguidores y a la gente que te hablan te amo también porque por ejemplo a mí cuando me dicen te amo mucho yo le digo también te amo porque uno tiene que agradecer eso sí yo le digo lo amamos así pregunta real yo le digo lo amamos y cuando yo veo una seguidora a veces a mí me abrazan así yo digo ¿quién me abrazó así? ¿y por qué tú se la bloqueas a la seguidora a él? no fue porque la seguidora yo pensaba que era de verdad díganme a ustedes yo no sabía que lo amamos te lo voy a quitar te lo voy a quitar no, ella me dijo también yo te voy a quitar a tu novio esto y incluso lo escriben en privado y no sabía y no sabía un cambio de un verso y a mí y a mí de una vez me aparece el mensaje escuchen esta momento épico atención vámonos hagan ahí adivinen Betania acaba de escribir no Betania muestra la foto para que corrobore que es ella te pusiste para debararte esa relación Betania Betania causa el divorcio Diona no le pare ay no yo tengo esa no puede ser Betania no, tú no va a mirar mira, mira, mira tú no va a mirar tú no va a mirar tú no va a mirar es una vieja amiga es blanquista Betania es blanquista es blanquista es una amiga no te pones a ver eso mi amor en serio pero es una foto es que es mira Betania le va a amarra la tripa tú llévate de mí tú y por qué le haces va a poner a caminar como un cangrejo para atrás de verdad pero ese no puede ser Betania mi amor pero no te pongas así mi amor y si Betania le quiere dar lo que tú no le has dado ¿qué sucede? porque tú tienes que ponerte la pila también no, no están abusando de esa niña no, es verdad Betania está dispuesta dale lo que él necesita igual no la ponga no la ponga la nota de bono lo que pasa es que la ponga la nota de bono espérate que responda eso o sea que yo no es que todavía yo le dije mi amor yo le dije mi amor yo no estoy lista todavía yo se lo di así mismo tú sabes cómo se dice eso en mi país usted ni lava ni presta la batea mi amor tú me estás entendiendo mi amor porque ajá tú no quieres entregarle otra sí le quiere entregar y te quille porque él aceptó eso dime una cosa pongo o no pongo la nota de bono pola pola no, ella no va a llorar claro que no pero una puta pregunta oye si le dan a me gusta que dame cuánto me gusta y pongo la nota de bono señores la democracia tiene que emperar hay 10 mil me gusta quiero 15 mil el gusto y pongo la nota de bono eso sí atención perdón en el superchat a JC Technology Alice Vegas a Elisita Chavalier Alice Blotz y Jess Ismael oigan ahí está entonces la libertad de expresión no se puede aquí sí hay libertad de expresión ponemos la nota ¿cómo la ponemos? pero tú estás viendo tú estás viendo tú estás viendo como eso debe estar Ana la está afectando a ella no, por ella porque ya ha sido ¿qué quieres destruir una relación tan bonita? mira, esa vena yo no quiero destruir nada claro ¿qué escribió Betania? vamos a ser conscientes tú y Betania porque yo no sé que busca Betania mandándote nota de voz a ti ¿qué quiere hablar? esa es tipo una paloma claro pero ella ¿qué paloma? tú tienes algo que decir dile un mensaje yo lo que les quiero decir a esa tal Betania no me puede tocar a mi novio y ni le puedo escribir porque el día que él escribe a mi novio me aparece el mensaje a mi novio una nota de voz no, 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 no escúchame me aparece a mi primero no, escúchame Betania escribió aquí Betania escribió en mi teléfono no en el teléfono de Josh eso mismo ¿puedo poner la nota de voz sí o no, Diona? no ¿en mi teléfono? en tu teléfono ¿pero en mi teléfono? él el mío o sea no, sí yo entendí mira Betania le escribió a él yo no he escuchado lo que ella quiere decir a lo mejor ella va a decir que no tiene nada ni en su teléfono porque yo no yo no quiero escuchar la voz de una chica que me quiere quitar a mi novio no queremos pero quién sabe si ella dice que es mentira yo no tengo miedo óyeme lo que te voy a decir Betania óyeme lo que te voy a decir Betania vete con tu mala intención al carajo vete con tu mala intención al carajo y si no me lo ha dado a mí no te lo dará a ti así y si no te lo ha dado a ti no me estás haciendo reír una pregunta si quieres meter cizaña a ti no te da miedo que esta reacción después de que ustedes estén casados sea mucho peor porque esto me hace el opa de impotencia eso es peor entonces yo no voy a poner la nota de vos hay 14 a mí me gusta pedir 15 pongo o no pongo la nota de vos o sea yo me voy de aquí cuando lleguen a los 15 de que ella supo que llegó el mensaje de Betania esa betania una paloma muéstrale la betania para que él confirme si es ella a ver a ver si es porque cuando ven a ver yo tengo dudas que sea esa betania la veo demasiado bella ¿qué tú le quieres decir a Foca entonces? bueno lo que yo le quiero decir a él voy a tapar la oreja de mi novio ah pero bueno salvate mientras puedas ¿oíste? a ver si es que es por favor málcalo salvate mientras puedas ay mi amor yo no pensaba que tú era tan tóxica es ella no pro betania bella betania no era blanquita la que estaba era blanquita betania no es esa no es esa no es esa no es esa betania no yo creo que yo vi una foto saludable exacto no la puede tener en tu teléfono pero una grasa betania una pregunta tú le harías un guan guan a betania para que se aleje tú le harías un guan guan a betania una brujería la pondría a caminar como las cinco pero los pies 15 mil me gusta yo le voy a no yo no sé hacer brujería escuchen esto esta es betania no sé lo que dijo ella pero no ponga esto que va a ser muy yo no quiero escuchar no quiero escuchar hola hola estamos comiendo cuando lleguemos a 100 mil lo ponemos rose guzmán ¿cuánto llevamos? yo no tengo 80 mil casi 80 mil una pregunta una pregunta una pregunta prendan todos los dispositivos manden esto a los grupos que betania habla al mundo ok una pregunta cuando betania se dirigió hacia ti que ella te dijo que quería decir no cuando está viendo el en vivo que están negándola y le están pisoteando se llenó de odio y le están humillando en este en vivo dijo yo quiero hablar y mandó una nota de voz no sé que dice la nota de voz pero fue ahora mismo que te lo mandó no fue hace rato no hace fue a las 9 y 21 hace 8 minutos oye pero viendo a betania hasta yo tendría miedo mira betania a ti te gusta la blanquita loco por favor betania morenita que te gusta uy porque te estás dudando ella está dudando que sea betania él no está hablando con seguridad él es lo que no ha querido hablar más yo estoy hablando con seguridad no y por qué cuando grabamos el video tú querías repetir la escena yo yo dije pa pegate espérate que escena no 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 que no mentira pegatela de Liz no es verdad cuando yo lo iba a tocar a él vitalidad una sugerencia acuéstate que se lo acuérdate y él agarra y dice vamos a repetir así que no lo que pasa es que él pensó hoy la terminamos no no el almirante se parten no fue así no fue así mi gente tampoco van a venir de que ni dominicanos lo que pasa es de esa escena no hicimos la escena así yo estaba aquí adentro lo besamos no díselo qué pasó no no como que no besamos la escena porque él la quería repetir entonces tú la besaste hay un conflicto hay un conflicto la besaste o no la besaste no yo no la besé no la besé no la toqué ni nada él no la besó fue Denise fue yo yo no acepté yo acepté hacer la escena de aquí adentro la escena yo acepté hacer la escena o sea por un intro tú te estás matando es que no es que no si ella la besó la tocó él no debió aceptar teniéndome a mí de calla una pregunta una pregunta tú sabes inglés perfectamente ¿verdad? tú sabes inglés de manera perfecta ¿verdad? pero un tipo que sabe inglés si viene Christopher Nolan el que hizo Oppenheimer el que hizo Batman quiero a Josh en un papel y tiene que besar a una mujer dos millones de dólares ¿tú no lo dejas besar? no diablo corre mientras pueda oye ya te lo dije corre mientras pueda mi amor lo vas a sacar de la olla ¿tú no estás entendiendo? ¿que lo besa de verdad? sí yo lo que estoy viendo ven a ver es una película cuando viene a ver ella es que no deja que él se vaya a trabajar por miedo a que él pique algo por ahí eso no eso no yo creo que eso por ahí la verdad la verdad estando con mi novio él trabajaba fue algo que pasó después de estando junto que él trabajó pero mi novio trabajaba y venía cuando lleguemos a 100 Betania tendrá el derecho a la palabra Juan Faraón espérate dame un segundito Alice Block Jonathan Peña Jimena Autogallery Coete Hurd venta de pelo dice Team Betania oye ego de computadora diablo ya tiene un Team Betania coño Betania pero tú eres una abusadora grande Betania eh Jonah ¿por qué tú lo sé lo has tanto si tú no has probado eso todavía? porque a lo mejor cuando tú lo pruebes tú dices ay esto es medio malo no debí selarlo tanto no lo que pasa es que como una persona te trata tú vas a tener miedo de perderlo si él me trataba a amar yo no lo iba a hacer yo le iba a decir haga lo que quiere mira pero si no te da miedo cuando tú se lo entregues y si no te gusta a ella le va a gustar señora la primera vez si a la persona se supone bueno porque yo amo a mi novio no deja si no te gusta yo sé que cuando lo que hacemos va a tener que preparar su silla en ruedas ay oh oh que humilde tú sabes que tú sabes que tú eres un pervertido tú eres el diablo eso no es verdad que tú no has visto a Linda mientras estás con ella mi amor eso no es decir que amaro yo me imagino que el almirante yo me imagino que el almirante vaya todo sola por ahí lo peinado yo me refiero mira lo que se está haciendo con esa muchacha él la tiene bajo este concepto no yo no le he dicho eso el final de que vive allá desde que Haití queda cerca no no él no me habla en verdad no me habla de eso yo no yo no yo no me dice cuando estamos lo más que pueda que se dé el momento como de que como de eso de que llegara ahí siempre trato de no hablar de eso pero aquí como me siento no ya va pero eso es una cosa que te siente como aquí te siente como aquí ¿verdad? Denise y tú estás diciendo eso yo soy madre Denise y lo sabe en la mujer suceden cosas físicamente que tú no puedes detener nada más de que hazte la loca porque de repente ya tiene un charco de agua abajo ¿cómo ustedes frenan eso? bueno hasta ahora yo no he visto el charco hasta ahora no he visto de que charco ni nada entonces tú no eres un hombre que tengo aquí tengo aquí un amigo un amigo tengo un amigo que vio a Josh tengo un amigo que vio a Josh el martes entre el martes y el lunes y me dijo pregúntale a él qué pasó el martes en la tarde cuando él salió a llevar un currículum ay carajo ¿cómo? ¿qué pasó? amigo tú llevas tu currículum el martes ¿verdad? en la tarde ¿qué pasó? él te vio me dijo currículum pero te vamos por partes el martes te enviaste a un currículum si o no saliste a llevar un currículum el martes no yo la paso oye juega señores miren que están viendo la entrevista a Jaylin a ella le encanta el show ¿qué pasó con Fiona? oye 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 escúchame Betania te voy a mandar el link usted lo tiene póngalo hay una joven llamada Betania que quiere que le escuche el mundo ¿qué es lo de Nabil contigo? sí voy descansa ¿qué es lo de Nabil contigo? ya ya te la quitó usted el cacho ya Anuel supéralo llegó 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 el conciliador espérame Betania quiere hablar y 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 que le mandó a ellos de la otra vez lo que pasa que no nos fueron a buscar un estufa pero me dice pedro que le da la estufa nada más y permiten que la nota de voz de vetaria se escuche que no es mentira mira orden de orden de compra ustedes son que saben si quieren que se deje escuchar se puede escuchar somos 94.000 lleguemos a 100.000 a 100.000 delen a me gusta para escuchar la ventana escuchen esto manáuri pérez o mal por la marca de cumpleaños felicidad a nuestro hermano muchas saludos mal por libro libán beltrés premium villas rd y teori 08 doctor qué hacemos venga únase aquí ella pero ella tiene la decisión mi amor mira tú eres que sabe yo me llevo esto o ponemos la nota de mandado par de fotos más betania vamos a confirmar que sea ella que es bella betania elegante para que nunca me olvides no lo va a romper de verdad no lo va a romper de ella por favor pero si es si es nadie mira aleja la botella aleja la botella no importa no importa no importa esto es brujería ahora mira aquí hay un guanguang sumó lo para cada vez tira lo para acá aquí hay un guanguang sí son de ventana tiralo para acá no te vayas pásame el pati para ver es que no lo toque 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 pásala acá transformando entonces venía yo soy mis seguidoras que me quieren muchísimo no ha pasado que un hombre está atrás de ella que le eche los perros le tiene unos piropos y tú te pongas el caso contrario pasó algo un poquito más extraño de que sea no sé si es que el chico como yo venía con ella yo no más de que escuché que el hijo de que el que viene con la morena muy se me acercó y no sacó un puñal si yo no soy rápido y miro a tiempo yo viene yo lo empujé y cayó encima de otra gente y me callé en la familia entonces otro me defendieron y aprovechó pero y eso pasó porque él no sé nada más de que él viene el americanito con la morena y así mismo entonces cuando él vino y le hizo hacer muchachito es un joven de como 18 años 19 y mi novio vino lo hizo así mírame de paniagua technology el lunes enviará un smart tv a esta pareja de señores hoy la victoria la historia la siguiente estamos hablando de iván beltré david car wash express la beach de parte de betania dice si en louis júnior pichardo y sarabé mírenme adivinen hay un joven llamado franklin joshua morillo canadiense que le acaba de mandar una nota de voz a diona a mí que suena ese nombre oye oye como lo dijo en inglés no aquí en mi teléfono te mandó un mensaje a ti un admirador un admirador no sé si yo me he dado lo que puedo poner esa primera entonces llegamos a 100.000 señores 100.000 hola frank y ya se no pero vamos a ver qué dice ella o sea una nota de voz de un admirador de un fan de un fanático Dale, sí, dale Ok, vamos Él no es tan celoso Vamos a ver ¿Qué dice Frank? Santiago, ¿cómo tú estás, manito? Tú sabes que yo estoy viendo aquí el programa y yo estoy dispuesto de verdad a quitárselo al periguallito ese porque de verdad que él no se la merece lo que él está haciendo no está bien con la tal Betania esa Yo hasta me la traigo para acá, para Canadá ¿Cánada? Para que aguante la presión ¿Cómo? Franklin Joshua Morillo ¿Y por qué tú te rías ahora? Siempre tienes que apagar sin tal igual Para Canadá Betania Tú tienes grano, ven para acá Franklin Ahora voy a ver tú ¿Quién es ese tipo? No, yo no lo conozco Pero ahora Ah, es un fanático Queremos ver la foto de Franklin Déjame enseñar la foto de Franklin Es que lo que es Un fan de Dionas Es que lo que es Hay bobo porque Tiene tanta morena que hay Mira, mira, mira Mira, ojo verde Bueno Mira Está bonito, está bonito ¿Qué es ese tipo? Franklin, pero tío, una no entrega En lo presente ¿Eh? Con Josh Oye, oye Oye, primero El parigüello El parigüello está lejísimo Baja para acá ¿Qué? Que frene para acá Esos tipos de ganada Tienen sus cuartos, viste Oh, no hay miedo Dice de barrio Baja para acá ¿De barrio? Sí, dale para acá Quítame la morena Para que tú veas Ahora, una pregunta Ya A Fiona le quedan Los trajes de baño así Los bikinis de baño Ay, que yo no sé Miren a Betania Bueno, yo la llevé a un río ¿Tienen trajes de baño así? ¿Hm? ¿Tú tienes un traje de baño así? Lo primero es que Si Yo tengo traje de baño así, mi amor ¿Por qué tú ponías la foto así? Yo tengo traje de baño Pero no me lo voy a poner así Porque O sea que yo no me pongo un traje de baño así Lo primero es que Si yo me lo pongo así Mi novio ya va a saber que yo tengo Cual cuerpo yo tengo Pero mira Betania Está dando ya Le está dando Le está dando carne Él va a saber Él va a saber que cuerpo yo tengo O sea, él no te ha visto ni en Brasile a ti Él me ha visto en vaina Porque en traje de baño Pero de comparte así ya Él va a decir ¿Qué deseo me va a dar con eso? Fue morrido Unos cristianos ¿Qué deseo me va a dar eso? No podía ni siquiera enseñar cosas Mira cómo miró para acá él ¿Qué deseo le va a dar a eso? Una vaina que él ya vio Ahora Una foto Una pregunta Le Le Dijimos al pueblo Que con cien mil Sí Y vamos a escuchar a Betania Le escuchamos sí o no Hay que tener palabras Usted dijo que cuando llegaran a cien Hay que cumplir Vamos a ver qué dice Betania Ella mandó dos notas de voz La primera es esta Hola George ¿En qué estás, mi amor? Yo estoy aburrido aquí ¿Qué haces? Yo tengo que responderle a ella Si tú quieres Esa nota fue para mí Fue para ti responder Sí, no, normal No, no, no Escucha que esto Escucha que esto Yo no sé de que yo ¿Tú no, mayor? ¿Qué estás, mi amor? Yo te he aburrido aquí ¿Qué haces? Oye, quién sé yo ¿Quién el diablo? Betania 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 Y como tú sabes Tú reconoces bien la voz de Betania Betania Me estás troqueando con la palabra Mi amor No te lleves de Betania No te lleves de Betania No te lleves de Betania No es en verdad No es en verdad Responde en Betania ¿Qué haces? Mi amor, tú sabes que yo no me voy a llevar de la gente Pero como tú sabes que no hay Betania Muy buena pregunta Muy buena pregunta ¿Tú sabes? Debo mentirle Es buena pregunta Sí, pero la verdad Te voy a decir Espérate 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 Es que es muy buena pregunta Mira ¿Qué yo voy a decir? Yo no sé quién es Betania J.C. Technology Dice Llama a Faisán Espérez Y Artur Artur Ong Escuchen esta Vamos a escuchar la otra Nota de voz de Betania No, no, no Espérate Sí Ella tiene que contestar primero Yo tengo que contestar Claro Como mucho Ey, miren a Betania Mira a Betania Yo lo que te voy a decir Que cuando Bueno, como tú le estás diciendo No a mi novio Que tú estás No, no Como tú le estás diciendo No a mi novio Que tú estás aburrida Cuando yo estoy aburrida Yo puedo llamar a mi novia Y decirle Mi amor, yo estoy aburrida ¿Qué tú vas a hacer? Él viene y Nos sentamos a bravo Algo Pero mi novio Pase el rato Conmigo y todo Si tú le escribes a mi novio ¿Y tú me permitirías ser amigo de Betania? No Eso no es nada Porque Era más amigo viejo Oye Era más amigo viejo Ya, pero que descarado Pero era más viejo No, en verdad Que descarado Que descarado Que descarado No, porque Vamos a ver si Ella le da permiso Un besito de niño Escucha, la otra nota de voz Es que No, tú tienes Ay, mi amiga Llore, ven Ven escuchar Betania Hola George Mi amor Estoy viendo el live Estoy viendo que tú me estás negando Ahí en Alofoca Se te fueron los humos para la cabeza Yo creo que tú deberías de contarle la verdad Ya a Diana Que le cuente la verdad a Diana A Diana Que tú la estás negando No, que bendita sea la voz No, nosotros no deberíamos permitir este tipo de cosas No, no, en verdad no Porque ella tiene una relación muy bonita Uno tiene sus amigas Y se ve que esa es Ella tiene sus amigos Yo no digo nada Pero eso es que yo puedo ser amiga de ella No, no, no Es que no Tampoco tú puedes ser amiga de ella, mi amor Cuéntale la verdad, hijo Que le cuentes la verdad Cuéntale la verdad No, qué verdad George, cuéntale la verdad Tú conoces Betania de atrás Tú la conoces de atrás No, 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 no la conoces No, 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 no la conozco No, 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 no No, no, no la conozco No, 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 no Y tú me dejas este tonto Ay, qué lindo, mamá O sea, que no Mi amor, tú debiste decirme No, tú no te sabes Mi favor mito Diona, ¿qué pasaría si tú encuentras George con Betania? Es que Bueno La única forma de ello Yo tenía la cosa en verdad ¿Cómo le dicen a eso? La cosa que ubican la persona GPA Yo tenía una No sé cómo se llama Localizadora No sé Yo ubicaba Ok, una cosa Tú estás a las 24 horas del día con él No Ahí es que está el problema Es que uno Ah, porque yo también le doy a ella su espacio Y yo que no me parezco Y me animo Yo estamos a las 24 horas En ese 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 Tú le das clase Bueno, es que Bueno, son como dos Betania que yo conocí en toda mi vida Ah, bueno Ah Porque tú no, mi amor No En serio ¿Te vas a ver? Tú la ves rígándose Yo estás ponlame mi galleta Lo que pasa es que yo doy al paso No, yo no puedo hacer una galleta en vivo ¿Cómo son esas Betania? Llamamos a los binchos Describe la Betania que tú has conocido No, bueno, que cuando yo estaba en la iglesia Que era una muchacha de la iglesia Y ya la otra Betania Y ya la otra Betania fue en el en vivo Que la conocí Yo no sé No la conocen personalmente No, no Porque Yo la dejé hablar en verdad Porque yo conozco una Betania que es la amiga de él Es amiga ¿Qué amiga mía? La Betania esa que tú conociste en la iglesia que yo vi Que la conocí yo también Yo pensaba que tú ibas a decir que tú conoces No Betania en persona Mira una cosa Ah Ya ustedes hablaron de un tema ¿Qué? Al que tú te habías referido De que a veces tú quieres hablar un tema con ella Y ya está en el celular Ah, sí, sí Eso es un problema Que ella tiene todavía Eso lo estamos tratando con mucha paciencia ¿Cuál es el problema que ella tiene? ¿Le prestó mucha atención al celular? Sí, ella siempre está A veces yo digo ¿Qué es lo que tú estás hablando? Porque entonces A veces yo le doy un consejito O le digo algo No me siento bien con algo Por ejemplo, que ella hizo No me gustó o algo Ella siempre No siempre Pero mayormente Está Tú no le haces caso Porque está pegada en el teléfono No, no pon atención Es más Ella le hace caso a veces Más aún en vivo Que ella No es eso Dame ahora Lo que pasa es que En vez de ponerme Ella le huya A veces yo le No, él ¿Cómo es? Tú le huya a la comunicación No, no es eso Por ejemplo Si hay una vaina Que va a armar una discusión Si yo cojo el celular Él se va a calmar primero O sea, él va a dejar como que Déjame hablarle Si ella atiende el celular Es porque Estamos hablando demasiado O sea Tú haces para que él se calme Para que él se calme Ajá Él se calme Y después Él dice Pero como quiera Diga la verdad Que después Cuando yo lo dejo así A veces él viene Él me habrá Más calmao Porque a veces Uno está enojado A veces Porque oye lo que pasa No te lo entrega No te para bolas Se la pasa Pegar en el celular Cuando tú le hablas ¿Qué es lo que tú le veas A esta mujer entonces? Te di una galleta Ajá Tú tienes Una cosa Una cosa Yaelín te dio el truco Yaelín te dio el truco De amarrar Claro Lo que pasa es que A veces Cuando yo voy Para su casa No ando con el celular Tampoco Yo dejo mi celular En mi casa O lo guardo Es una pregunta Un poco incómoda Pero Ustedes no No tienen intimidad ¿Verdad? No No se han visto Ni siquiera Ellos no Pero con Betania sí Ok No tienen No tienen intimidad Pero ¿Cuál es el momento Entonces amoroso De ustedes? Porque entonces Todos ustedes Y cuchita Y cuchita Ternura siempre No hay un momento En que hay Aunque es una asobación O sea Nada más Y ya Y terminamos pecando Es que Es que no vemos Una película Y que en distancia Tampoco Ah Vemos una película En el mueble de su casa Claro Ok Cuando ven la película En piernao En piernao Usted profesor Usted La sangre Fluye Usted Es una circulación Es una circulación Bueno 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 Le ha pasado Mi Jaina Te contacto Piel a piel Pero Siempre Es como que Pienso en otras cosas Y ella te lo ha visto Así A través del pantalón No No Trato siempre Mira como tú me tienes No Decima la palabra en vivo No es un pecado Decima la palabra en vivo No es un pecado El evangélico Es una vaina Y para otra no 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 Yo 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 me fui De la iglesia Pero el dijo Que ella va a tener que buscar Una silla de ruedas Sí En sentido Con eso quise decir Que la gana Están Están Pero me la estoy guardando Para cuando ¿Qué hacemos? Es maraventario Este día Y la risa de él Cuando le hablan De la canada Vamos Cuando le hablan De él Ambal Maciel Tapia Denle a me gusta Llamada millonaria En breve Mírame El tipo de canada El tipo de canada Mandó Otra nota de voz Mi amor tú sabes Déjame decir Atención Diona Hay oferta Para canada Santiago Como tú sabes Yo estoy para acá Para canada Ahora mismo Tú me le vas a dar A ella Mil dólares Para que vaya Haciendo la gestión Para la visa de canada Para que venga De paseo Para acá Te puede quedar Con tu dinero Te puede quedar Ella tú sabes Tú me le dame Esos mil dólares Y ¿Se lo pasamos? Claro No Claro que no ¿Te lo paso? ¿Tú lo vas a sentar? No Porque Dile a dónde Tú me vas a llevar Mi amor Cuando Más adelante Casi no Vamos Para allá Dile 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 Donde tú Me vas a llevar En tu sitio Favorito En tu sitio Dile 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 Te estaba Vendiendo sueños Ni se acuerda Él está intentando Que tú le entregues Yo te olvido Viona Coge los mil dólares Coge los mil dólares No 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 Le manda Mil dólares Yo El pan El pan El pan es serio Él me lo va a depositar ahora Por cachar Por ser Que te dé los mil dólares Para que comiences el papel del lunes Para avisar para Canadá Que te va a llevar de paseo Él O sea De visita De visita Esto va a ser una carta de invitación No No Tú 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 Esa es la foto Esa es la foto Toma Toma Dáselo 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 Añadible Salud 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 Esto limpia Y entonces Le paso los mil dólares O se lo pasa Ella es la que sabe Ella es la que sabe Maris No le quería No No Yo lo que estoy Para tú Decime Dónde Fue que Tú me dijiste Dígame Escúchame a mí Escúchame Hombre Yo soy hombre Él no se acuerda El lugar que él te prometió Porque es lo que está buscando Es cómo comer Y te está prometiendo Vájate Para ver si tu entrega El tipo lo dijo Entregale ¿Qué entrega? Doctor No me está Ya no me hubiera De la vida Si recuerda El lugar No No Que recuerde En Colombia En verdad A Colombia A Colombia Diablo Ya hablo ahí mismo Eso Hablo ahí mismo La avenida No necesitan visa Para Colombia No necesitan visa ¿Tú querés a Medellín? ¿Dónde? En Colombia Yo quiero ir a Colombia ¿Tú querés ir? ¿Cuándo tú la vas a llevar allá? ¿Cuándo tú la vas a llevar allá? ¿Cuándo tú la vas a llevar allá? ¿Te gusta cómo hablan? Sí Como que las mujeres son hermosas ¿Qué? ¿Tú la vas a llevar ahí? Para que vea a las mujeres hermosas Yo la quiero ver Como que me gusta ¿Cómo, parceras? ¿Usted quiere que yo haya parado? Espera ¿Te gusta la mujer? Con admiración, creo ¿Le gusta la mujer? No, no es eso Como que son hermosas Espera, el doctor le va a pagar un viaje a Colombia a ustedes dos No, no, no ¿Te dice yo que la vas a llevar? Ya va Ya va Diana, si él te dice Yo te llevo a Colombia Pero tú tienes que entregármelo ¿Tú qué haces? ¿Cómo te paraste ahí? Te llevo a Colombia Pero tú tienes que entregárselo ¿Tú qué haces? Yo digo, mi amor No casemos antes de irnos ¿Quién quiere llegar a viaje a matrimonio? Eso es Entonces, tú no quieres trabajar Está viviendo después Y va a durar mucho para comerte el pato Conmigo no hay que entregar ¿Usted me aceptaría una invitación a mí Para ir a Colombia conmigo? ¿Sin él? ¿Sin él? ¿Y esa maldita frecura? No, está bien Yo apoyo la emoción ¿Y tú estás pensando para responder eso? Dime ¿Tú estás pensando? Pero tú tienes que dejar la emoción ¿Tú no confías en el doctor? Claro ¿En serio? ¿Tú no confías? Sí, pero como quiera Imagínate que es una viaja educativa Yo la dejo Y es Vitali sabe que yo soy un caballero Claro Yo que sé de qué Por eso le digo que se lo tomo No, ¿por qué viene de palomo? Vitali Yo sé qué Está bien, no te apures No, yo no sé Responde Iría sola con el doctor Pero Los hombres no conocemos Por acá El doctor no te va a hacer nada No, en verdad no Como que me gusta andar con mi no No, no se le para Pero tú lo que quería ver La mujer En Colombia No, no es 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 Como que quería Con mi novio Bueno, porque en vera Yo quiero ver No tiene presupuesto para eso Una colombiana Cuando llegue a una colombiana A lo mejor Las cosas cambian ¿Qué canción fue que algún día Que algún día usted irá conmigo mamita? Oh, oh No hay un ritmo No hay un ritmo de esa Bueno, me gusta otra canción en inglés que él canta ¿Cuál? ¿Cuál es? Una en inglés Una canción ¿Cómo dice? A ver si la busco la letra Sí, búscala, por favor Pero deja que me la cante a mí La dulce morena No, no la voy a cantar a mí Porque a mí que me gusta No, mi amor O sea, que te la cante a ti Para que ella la escuche por primera vez No, es que ella no es la dulce morena Ella No De la dulce morena Hazla que es en inglés Es que te gusta Ajá Ahora, Josh Yo quiero saber ¿Qué tú vas a hacer Si ustedes logran casarse Y luego de la intimidad Entonces ya tú como que Como que no quieres ¿Qué van a hacer en esa situación? Bueno No, no Buscarla No es el método Enseñarle O sea, enseñarle Todo Como me gusta Un ejemplo Cosasito No No, no le enseña La ponga Ahí sí ya Como estamos casados legalmente Ya yo la puedo darle Subeducación Mira que dijo el pana mío de Canadá Que revise el DM ¿Lo revise? Sí Ahora mismo Pero es que no eres tú Oye, ese machismo loco Es ella que revise El mío, el mío Que te escribió el pana Que te puso un envío ahí Por Caribe Por Caribe Que te vaya a buscar una moña Y ella lo está buscando Mira, muy rápido Yo no Él te va a escribir ahí Mira ¿Cómo se llama ahí? Franklin Búscalo por ahí ¿Y qué estás mirando? No, no me llegan los mensajes No tengo internet Ah, no tengo internet Bueno, por la casa Bueno, por la casa Dejamos internet Yo no voy a pasar Por el que Deja Entonces al final Señores Al final vamos a dejar Que esta pareja Que esta pareja Salga adelante Y fluya Que el amor Vence todo Ellos han podido salir Adelante hasta ahora No vengas tú Con tu maldito egoísmo A querer dañar eso No hay ninguna Betania No hay ningún Además mi amor Mira Van a ver mucha gente Que lo van a querer enamorar Si él se quiere ir Una baila Sus amigas Me han enamorado A mí Y qué amigas Fueron esas Una que me agarró así Me estaba así Que yo muy lejos De bulla Porque yo lo que tengo Que me lavo mi cabeza Y ella así mismo le hizo Ey ¿Qué es lo que usted está haciendo? Llamada millonaria Vamos para El número Vámonos Doctor Nastra 845-879-9076 845-879-9076 Como lo prometimos Llamen No hay whatsapp Ese es mi número De Estados Unidos Llamen para que saquen A su Diona Comer helado Señores Mike Santini Mírenme Y entonces ¿Cómo resumimos esto señores? Bueno el doctor Tiene Un sobre bacán Ay el sobre El sobre Claro Claro Está la televisión ¿Qué es el que le está dando A la televisión? El lunes Paniagua Technology Paniagua Ahí está la estufa Y PM Electromuebles Tienen ya certificado Para la compra De su estufa De 30 Entonces ustedes Nada más tienen que pasar Por allá Yo creo que Llevar esto Si llevar eso Viene la llamada Pues yo creo Yo creo Yo creo que Que Josh Yo creo que Josh Debe trabajar señores 845 879 9076 Llamen por favor Eh Ok Llamen Llamada millonaria Doctor Nathra Él tiene que trabajar Porque ella quiere casarse Pero es lo que te encuentro ¿Encuento? Yo te voy a hacer Las gestiones Hello Si ¿Dónde llamas? Estoy en el vivo ahí ¿Pero de dónde tú llamas? Está de aquí De Santo Domingo Señores Un aplauso señores Dame la cuenta Ven mijo Muévete Eh Yo quiero popular Eh Reserva Tiene ahí Eh No Mi hermano Tengo que pasar Pasa Espérate Un segundo Coño mano Entonces Fiona ¿Cómo es? Fiona Fiona Diona Diona Coño Diona Eh Anota la cuenta ahí Pasa 96 Espera Dame un segundito Eh Dame un segundito Que esta vaina Se me friza Espérate Cállate ahí Le va a decirlo Sí Dame un segundito Manito Doctor Nathra El sábado Roche RD Y mi acreditación Leía No me ha llegado todavía 96 Sigue 96 03 46 34 72 Ok Te voy a decir el nombre Ahora a ver Si es esa persona Eh Dame un segundito María Rodríguez Ajá Ok Vamos para allá Manda el código Ahora Dame un segundito Mijo Féese ahí Está bien Señores Primera Viene otra Viene otra Voy para allá Mijo Está bien Mira Vitaly Luego cae una llamadita De esa Con esa olla Que tiene Vitaly Dile a doctor Nathra Que Esta noche Tengo una buena publicidad Con mi En el chile Está bien Mira Manito Está ahí la La llamada Millonaria Ya está el depósito Señores Un aplauso Para ese ganador Eso Esperemos que tu hermana Ahora no se quille Vayan a justicia Ajá Por lo cual Están en la cuenta de ella Mira vamos a apoyar Esta pareja Que Diona De la dirección Donde está el salón De belleza Para que la gente Vaya a apoyar Ella hace una treza Muy bonita Se hace la treza Las uñitas ¿Dónde están ubicados Diona? Bueno ¿Cómo? Dios sabe Dime Para que la gente Disculpen Claro Para que Hemos un trabajo Tradicional Si ella Pensa influencer Todos aquí Vamos a entrar Al YouTube Y vamos a ver algo Para apoyar Vanessa 1126 Y también Insurance Agent Onboard Señores Llamada millonaria En mi Instagram Esta es la foca Radio Show Vamos allá Llamada millonaria